¿Qué tal? ¿Cómo les va? Lo que vamos a hacer hoy es actualizar, es subgradear un firmware en un switch Brokai un switch estamos hablando, un switch SAN de redes de storage, un switch FC de Fiber Channel para que se entienda definitivamente. Lo vamos a hacer vía CLI y también lo vamos a hacer lo vamos a hacer de forma visual, por INA. Cosas que hay que tener en cuenta, que yo lo tengo anotado acá que bien, vamos a estar trabajando, usando el protocolo SFTP para hacer la transferencia ya sea para hacer el backup como para actualizar al equipo, ese servidor SFTP esté embebido en esta aplicación que yo les decía, que puede ser INA o VNA que vendría a ser como un manager visual de los equipos que uno administra una administración visual en vez de la CLI o de uno que conoce normalmente que es vía SSH. Bien, lo que hay que hacer primero antes de hacer un upgrade es hacer un backup, que lo vamos a hacer al backup al backup lo tenemos que hacer ya que estamos, vamos a aprovechar como dije recién que tenemos el servidor SFTP lo vamos a hacer en el root del servidor FTP que viene que viene embebido en el INA en el manager que les comentaba. Yo acá en el root creé una carpetita y en esta carpetita voy a salvar la configuración. Entonces qué hacemos ahora, nos vamos al switch tiramos este comando para ver, no hay muchas cosas conectadas pero bueno, es un buen switch para poder hacer una práctica. Entonces qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que usar este comando que es config.upload elegimos SFTP acá ponemos no o la opción que viene por defecto acá vamos a pegar la IP del servidor SFTP que es esta, copiamos pegamos el user del servidor FTP y a dónde va a estar guardada la configuración en nuestro caso va a estar guardada en Roger barra y yo tenía anotado ahí el número de equipos si no me equivoco era un segundito que lo busco acá era esta carpeta entonces lo que vamos a hacer ya que estábamos, copiamos la carpeta un segundito copiamos pegamos y se va a llamar config video.txt seleccionamos seleccionamos que vamos a backup todo y ahora lo que tenemos que poner es la password del servidor SFTP la colocamos y acá pueden ver el mensaje que se que se bajó la configuración, en este caso se podría decir que se subió porque en realidad lo que uno que está haciendo cuando dice config upload está subiendo la configuración a un lado si uno quiere bajar una configuración y aplicarla al switch utiliza el otro comando config download para corroborar que esté todo bien nos vamos al al INA, al servidor y acá vemos como estoy marcando que se señalo otra cosa que quiero que tengan en cuenta esta carpeta como les dije recién normalmente es el root del SFTP embebido que tiene el INA y otra cosa que quiero que tengan en cuenta que todos los repositorios de firmware que uno lo baja especialmente de la página de brocade o o de la página de algún si lo puedes bajar porque hay algunos switches que son de otra marca que son del IMC pero en realidad son brocade y también puedes bajar el paquete de ahí o en el mismo caso IBM bueno tienen que estar en este path sobre todo en este o sea sobre todo lo que es versión 7 por ejemplo uno descomprime y le tiene que quedar esto entonces cuando uno lo actualiza vía CLI sobre todo en vía CLI sería que utilizamos este path y lo actualizamos en INA recuerden bien tenerlo bien armadito el firmware que ese es el path acá en este path no tienen que guardar ni backup ni support save ni nada ni apareció eso es limpio es una cosa independiente después de ustedes lo acomodan a gusto y parecer por ejemplo vamos a ver acá la estructura esta mira acá ya hay versión 8 acá debe ser el que lo estuvo acomodando a ver la versión 7 7.4 bueno solamente hay una la 7.4 bueno hay dos la 7.4 2 a 1 y la 7.4 2 a D bueno cuando lo hagamos en INA cuando lo tengamos que hacer en INA seguramente vamos a ver que están habilitadas estas dos opciones o si no esta eso después lo vamos a checker porque capaz que la versión que tiene actual switch sea una versión más chica que esta pero más grande que la que estoy señalando ahora y no se muestre esta que estoy señalando solamente se muestra las posibles a instalar entonces nos volvemos al root acá a nivel carpetas chequeamos en el click y chequeamos que firmware tenemos firmware show 7.4 1 D bueno ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer la actualización en un switch vía CLI así que que bueno ahí seguimos con el con el video recuerden lo vamos a hacer vía CLI y vía y vía INA así que bueno bien lo que vamos a hacer ahora es actualizarlo vía INA nosotros ya chequeamos que la versión que tiene el switch a upgrade es la versión 7.4.1.d y ahora vamos a ir a la 7.4 sí 7.4 2d lo vamos a hacer de forma visual el primero básicamente nos vamos al INA seleccionamos el switch en cuestión cuando lo seleccionamos botón derecho nos vamos a la opción de firmware management y después se nos va a aparecer una ventana como ésta seleccionamos el switch acá al lado izquierdo a la derecha el target y acá bajito le damos download y acá en esta en esta si en status details nos va a aparecer como como un informe en tiempo real de cómo va la actualización acá dice un diálogo de confirmación aparecerá y bueno ustedes tienen que clicar en sí para proceder con el upgrade este tipo de upgrade no tienen outage no son disruptivos y son altamente transparentes para para la gente de para los sistemas operativos por decirlo de alguna forma y para la storage en sí tanto en lo que es switches comunes por decirlo de alguna forma o como los blades o como los directors como se les dice este lo que vamos a hacer ahora nos vamos a donde tenemos instalado el lina todo lo tenía abierto botón derecho y nos tenemos que ir a donde dice firmware management acá está pero vamos a ir a propiedades calculo que ahí nos va a decir la versión de firmware que tenemos acá está la 7 4 1D bien perfecto cerramos nos vamos a firmware management y vamos a seleccionar el switch en teoría ya aparece seleccionado a ver vamos a ver si se puede aumentar un poquito más esto para que se vea mejor ahí está nosotros apretamos el botón derecho fuimos a firmware management y seleccionamos el switch acá vemos que tenemos un montón de otros switches que también administra el INA o sea que están bajo su monitoreo por decirlo de alguna forma en este caso tenemos que estar seguro que es este vamos a ver vamos a ver vamos a corroborar que sea el INA perfecto el INA 4.2 punto de vamos a aumentar esto acá bien es el que seleccionamos entonces lo que tenemos que hacer ahora es acá tenemos el switch la versión actual de firmware y el firmware y el firmware to download entonces nosotros tenemos que ir a esta versión bueno aparecen las dos versiones o sea como que se puede como que se puede hacer un downgrade yo pensaba que no pero bueno entonces en este caso como no tenemos un doble salto no va a haber outage porque por ejemplo si fuese la 7.5 ahí si habría outage y así y ahí si bueno habría que que como se llama que planear outage con la gente del sistema operativo con la gente de estas horas pero como es de un salto o sea como que vamos de la 4.1 a la 4.2 no tenemos que preocuparnos entonces seleccionamos acá vemos que esté todo bien perfecto y nos vamos entonces según lo que nos decía el manual tenemos que ir acá al botón para hacer download firmware será bajado al switch para todos los switches seleccionados en este caso tenemos seleccionado uno solo como que pueden ver dice no saque el power supply mientras el upgrade está en progreso usted quiere continuar si nosotros le ponemos si y ahí arranca vamos a chequear que esté todo bien 7.4 1.d 7.4.2d yes y ahí empieza y bueno ahí arrancaría y bueno ahora hay que esperar hasta que hasta que termine así que bueno esto se va va a tener un tiempito se va a tomar un su tiempito así que eso es lo que voy a hacer voy a parar el video y después seguimos bueno lo que vamos a hacer ahora nos vamos al INA hacia la máquina donde tenemos instalado el INA y vemos acá que dice finished y bueno que ya termino de actualizarlo no tardo 30 minutos me parece acá vemos lo que es los status details vemos por todos los plazos que que uno pasa cuando tiene que realizar un firmware upgrade y la verdad que casi 20 minutos 21 minutos tardo así que bueno ya ha terminado lo que podemos hacer bueno cerramos esto minimizamos esto nos vamos a entrar por click al switch in question pero como pudieron ver este no es nada del otro mundo el proceso o sea en lo que es visual es como que es mucho más fácil que de la forma click ahora lo voy a mostrar pero esta está muy buena esta herramienta visual el el INA o el BNA el Brocade Network advisor pero pero bueno ahora vamos a chequear que tenemos la la versión en cuestión vamos a esperar que termine de loguearse que se logue pero bueno son estos dos pasos en realidad porque al switch ya lo seleccionas cuando estás en el mapa de del INA y bueno acá solamente tenés que seleccionar el firmware deseado entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a ir a la vamos a poner firmware show y ahí vemos que tenemos la nueva versión de firmware bueno ahora lo que voy a hacer lo voy a hacer en un en un switch vía CLI así que bueno voy a parar el video y voy a preparar voy a preparar el próximo app por ahí para que lo vean ustedes bueno lo que vamos a hacer ahora es hacerlo vía CLI bueno nos venimos al switch en cuestión tiramos un switch show para ver todo lo que está conectado vamos a tirar un firmware show ya que estamos y tenemos la misma versión que teníamos en el switch anterior donde lo hicimos por INA la versión 7.4.1 de bueno entonces lo que tenemos que hacer ahora es firmware download lo puse mal tenemos que poner la dirección IP de del 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 servidor SFTP donde vamos a sacar el firmware que yo la tenía por acá el username y el filename y el filename sería el pad de donde vamos a sacar el firmware un segundo que yo lo tengo que buscar de vuelta bien a esto me había olvidado que lo tenía en el mismo en este mismo txt vamos a ver recuerden que vamos a la versión 7.4 2D elegimos el protocolo de transferencia en este caso ahí puse mal voy a tener que poner el 4 el número 4 pensé que tenía que escribirlo el 4 do you want to en este caso ponemos que que no pero a ver lo voy a chequear de vuelta esto creo que no pero lo cheque hay que usar la que viene por defecto o sea que no hay que poner nada ponemos la password en este caso ponemos que no en este caso ponemos que no y acá nos pregunta acá dice este comando causará una alarma una cosa no disruptiva un boteo no disruptivo así es como que no hay autis como mencionaba recién pero requiere que su conexión actual de telnet o ssh sea reiniciado usted que quiere decir ponemos que yes y ahí empieza el firmware el proceso de firmware acá dice el firmware está siendo bajado al switch y este paso puede tardar hasta 30 minutos así que bueno eso es lo que voy a hacer es pausar el vídeo y para que no nos quedemos viendo acá como tontos 30 minutos seguimos después cuando ya termine bueno vamos a ver si se bajó o se terminó de bajar como pudieron ver acá se me cerró la consola tuve que abrir una nueva y bueno y ahora tengo que chequear que todo esté bien firmware y acá dice que la operación ha sido completada entonces nos fijamos firmware perdón firmware show y ahí pudieron ver que todo está perfecto que todo salió bien así que bueno estas son las dos formas está bueno este tipo de upgrade porque es totalmente transparente para el storage como para para sistemas operativos como para los servidores así que es transparente para lo que es directores y switches así que bueno espero que les haya servido un abrazo grande para que no se despegaste si no se despegaste pero no se despegaste Gracias.